Hola que tal amigos, sean bienvenidos a Viralcito, no olvides suscribirte a este canal. En la semifinal de ida de la Conca Champions entre América y Pachuca, en el estadio Azteca, ambos equipos demostraron la seriedad necesaria para buscar ser el finalista, pues fue un duelo cerrado pero con grandes figuras y acciones en el terreno de juego. Las Águilas y los Tuzos dieron un buen partido en el Coloso Santa Úrsula, ambos equipos mostraron sus armas y el resultado es más que justo, aunque está igualada, le da a los de Guillermo Almada la ventaja por el gol de visitante que es el principal criterio del desempate. Más de uno llegó a pensar que los jóvenes de Pachuca se iban a achicar frente a la América, pero la realidad fue otra, se crecieron y pusieron en aprietos en más de una ocasión a la defensa azul crema. Es así que te traigo la reacción de la prensa tica y escuchemos cómo narraron estos momentos. ¡Golazo! 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 ¡ Que perodeó la esquina de la chica La prendió de zurda Y entre el portero y la raíz del parala De barra izquierda Y mismo anidó sendejas Zurdoso, espectacular, cañonazo enorme Una verdadera jugada de peligro Cuando anota el América El gol al Cacelcer Y el marcador dice Marcador Tigo Donde vive el fútbol América lleva uno Pachuca cero Análisis en Colombia Con un país en sintonía Sin cumplirse el primer tercio De la primera parte Arranca ya ganando el América Ese gol al Cacelcer Recuperan la pelota Rápido en el desplazamiento Se estira la ofensiva Porque se va totalmente al costado derecho Que importante Y cuantas veces se generan goles Por los costados Luis El desequilibrio Precisamente cuando recibe El jugador por el costado derecho Saca el centro El que viene a cerrar En medio de la marca Tanto de El jugador Micolta Rollos Y Berlanga Es Martín Martín trata de conectar La pelota queda suelta Pero viene de atrás Sendejas Y no lo pensó dos veces Para sacar ese remate Este pelón poderoso Y él lo apunta Marvin Cerca de la raíz Del palo de mano izquierda Imposible para la reacción del arquero Y el gol Y el gol Que ya está en la Azteca Y es a favor del cuadro De la América Y estimado Luis En el análisis Aquí en Colombia Y como un país en sintonía Correcto Leo Había sido mucho más incisivo Lo estábamos sintiendo En el relato De que bueno Que bueno Don Marvin Centeno Hace realidad Aquí están señalando Un fuera de juego Que no existe Por el otro sector Y ahí si había un Tuso Fuera de lugar El equipo de la América Hizo valer Esa llegada Sobre todo Por los costados Y ahí es Esa es la diferencia Leo Esa es la diferencia Sendejas sabe Que las anotaciones Son claves En esta serie Y no perdona Que es lo que a veces Sucede en nuestro país Estamos enfrente del marco Y en lugar de sentenciar Con un remate Tío pelón potente Queremos tocar la pelota Después del gol de Sendejas El América se tiró atrás Le cedió el protagonismo A los Tuzos Que con mucha imaginación Y fútbol Pusieron en jaque A la defensa americanista Fue mucha la presión De Pachuca Que tras una falta De Sendejas Se produjo el empate Con un certero remate De Norman Micolta Antes del fin Del primer tiempo Sigamos escuchando Y por eso Se nos van Tantas opciones Gana el América Reacción el Pachuca Marvin Atención Que va la carga El Pachuca Abre Ojo Ojo Que llegó 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 El cobro Llegó El Pachuca Para gol Arriba Arriba Levantó Esdrice Cerró Vicolta Arroyo Tiró De cabeza Golazo Gol 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 Del Pachuca Gol Del Pachuca Gol El saquero Norma Nicol de Arroyo vino en pancha espectacular sobre el segundo parada, centro tendido sobre la espalda de los saqueros de la América, cerró la pinza espectacularmente y de picolazo se remate ni la bomba, los mecates del marco de la América, nada pudo hacer el portero Malagoma y exactamente audiencia Colombia en 40 minutos de juego, están chequeando me parece, no señor, en 40 de juego, el gol es el Cacelcer y el marcador Tigo ¿Dónde vive el fútbol? América lleva uno, Pachuca también uno, aquí está el comentario lo presenta el grupo Nozana y su gran cadera de ferretería Creciendo con usted en toda la zona de Guanacaste y ya abrió en Nicoya, en Nicoya la ciudad colonial, el grupo Nozana. Vamos diciendo Luis, que hace rato el equipo del Pachuca andaba coqueteando ahí con la anista y bueno, ¿dónde viene la acción? En táctica fija, tiro libre, la falta de sendejas, piensa que esa falta se pudo evitar, ¿verdad? Está un poquito lejos, pero aquí lo importante también es a la hora del cobro tratar de que la pelota no vaya tan arriba para que no pueda reaccionar el arquero. O sea, eso también es técnica, se trabaja para que llegue casi cayendo, evita que el portero aparezca y si no hay una buena marca, bueno, lo aprovecha el equipo que va en ofensiva, que fue el Pachuca. No referencian a Nicol Tarroyo, este jugador ecuatoriano, que se me parece el del Real Madrid, al que juega en el medio del campo, a Camavinga, a Camavinga, por el tipo de peinado, la cucho y demás, pero el centro es preciso, el cierre es muy bueno, la marca es pésima y eso lo aprovecha el Pachuca y el gol del empate que me parece Luis llega justo porque estaba jugando bien el cuadro Tuzo en el análisis y comentario aquí en la Mundialista Colombia. Con esta igualdad, Pachuca podría clasificarse a la final con un empate a cero en la vuelta, debido al criterio de gol de visitante, por lo que es un mejor resultado que para las águilas que deberían marcar en el huracán. El duelo de vuelta entre Pachuca y América será el próximo martes 30 de abril en la cancha del Estadio Hidalgo a las 19 horas hora MX. Y bueno amigos, eso fue todo por el video de hoy, si te gustó déjame un like y déjame saber tus impresiones en la cajita de comentarios luego de este encuentro de América vs Pachuca. Te estaré leyendo, hasta la próxima.